Bien, en breve estaremos estableciendo contacto, hay actividad presidencial, el jefe de Estado y la jornada de trabajo. Buenas tardes, Carlos, para ti y para toda la audiencia de venezolana de televisión. En efecto, vemos a esta hora la llegada del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, al Palacio Blanco, donde en breves, en minutos, sostendrá una Asamblea General del Consejo Federal de Gobierno y del Fondo de Compensación Interterritorial. Acompañan al jefe de Estado, la vicepresidenta de la República, la doctora Delcy Rodríguez, así como también la primera combatiente, la doctora Cilia Flores de Maduro. En breves momentos, entonces, liderará esta actividad que permitirá profundizar las acciones de la gestión pública para lo que será el año 2024, fundamentalmente, en áreas relacionadas con la planificación, la defensa integral del país, la recuperación económica. También se tiene previsto la discusión de importantes áreas en nuestro país, como lo es la electricidad, salud, transporte, agua y vialidad, así como dar el impulso a la organización popular para perfeccionar la articulación del gobierno local, regional y nacional. Vemos entonces allí la llegada del jefe de Estado, Nicolás Maduro Moros, al Palacio Blanco, donde en breves minutos, pues, liderará este Consejo Federal de Gobierno y del Fondo de Compensación Interterritorial. Más temprano, el jefe de Estado publicaba en la red social X, debemos trabajar permanentemente articulados... ...Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, presente en el Salón Ezequiel Zamora, Palacio Blanco del Complejo de Viraflores. Allí vemos entonces el saludo que realiza a esta hora el jefe de Estado a los vicepresidentes sectoriales de gobierno. Se encuentra presente allí el almirante en jefe, Remigio Ceballos Hichazo, quien saluda a esta hora el jefe de Estado, también al vicepresidente Néstor Reverón, el vicepresidente de Planificación Ricardo Menéndez, la vicepresidenta Gabriela Jiménez, entre otros vicepresidentes sectoriales que se encuentran acá presentes en el Salón Ezequiel Zamora. Lo decía más temprano el jefe de Estado, Nicolás Maduro Moros, debemos trabajar permanentemente articulados con los gobernadores, con los alcaldes y alcaldesas para garantizar el máximo nivel de atención a las necesidades del pueblo, escuchando su crítica y resolviendo sus necesidades. Esa es la fórmula para ir recuperando el Estado de bienestar social de todas y todos los venezolanos. Allí vemos el saludo que realiza el jefe de Estado al gobernador del Estado Nueva Esparta. Morel Rodríguez también saluda allí al gobernador del Estado, Cogedes, Alberto Galíndez, y también saluda posteriormente al gobernador del Estado, Zulia Manuel Rosales. Vemos entonces allí el saludo que continúa realizando el jefe de Estado, Nicolás Maduro Moros, a las distintas autoridades. Se encuentran los alcaldes, las alcaldesas, los gobernadores y gobernadoras de todos los estados del país. También conversa a esta hora con la alcaldesa Carmen Teresa Meléndez. Este encuentro permitirá profundizar acciones de gestión pública para lo que será este 2024, fundamentalmente en áreas relacionadas con la planificación, con áreas puntuales, con la electricidad, salud, transporte, agua y vialidad, así como dar el impulso a la organización popular para perfeccionar la articulación del gobierno local, regional y nacional. Tanto el Consejo Federal de Gobierno como el Fondo de Compensación Interterritorial son instituciones creadas por el comandante Hugo Chávez y tienen carácter constitucional. Estas contribuyen puntualmente al financiamiento de la inversión de obras con recursos del Ejecutivo para avanzar en el proceso de descentralización y transferencia de competencias del Poder Nacional a los estados, a los municipios, a los consejos comunales y al Poder Popular con el principio de la solidaridad. El Fondo de Compensación Interterritorial también está destinado, recordemos, al financiamiento de inversiones públicas dirigidas a promover el desarrollo equilibrado de las regiones, la cooperación y la complementación de las políticas e iniciativas de desarrollo de las distintas entidades públicas territoriales y apoyar especialmente la dotación de obras y servicios esenciales en las regiones y en las comunidades de menor desarrollo relativo. El Consejo Federal de Gobierno también es importante mencionar que está establecido en el artículo 185 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, está encargado puntualmente de la coordinación y planificación de políticas y acciones para el desarrollo del proceso de descentralización y transferencia de competencias del Poder Ejecutivo a los estados y municipios. Allí vemos el cordial saludo que realiza a esta hora el jefe de Estado, aparte también del Poder Popular, que a esta hora está desde el Salón Ezequiel Zamora, compartiendo entonces estas propuestas, estas ideas con el jefe de Estado para mejorar áreas importantes en temas de salud, transporte, vialidad, lo que es la educación en cada municipio, en cada estado del país. Se trazan también estrategias eficientes para el año 2024, lo decía el jefe de Estado en su mensaje anual a la Nación, la jornada de trabajo también será propicia para evaluar las próximas acciones a ejecutar a escala municipal y regional conforme a lo que serán las siete transformaciones. Señoras y señores, tengan todas y todos muy buenas tardes. Sean bienvenidos al Consejo Federal de Gobierno. Daremos inicio con las palabras de la ciudadana doctora Delcy Rodríguez Gómez, vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela. Muy buenas tardes, presidente, gobernadores, gobernadoras, alcaldes, alcaldesas, ministros, ministras, vicepresidentes sectoriales que estamos arrancando este año 2024 con el Consejo Federal de Gobierno. Saludamos a todos los alcaldes, a la alcaldesa y especialmente al Poder Popular que ha tenido un extraordinario rendimiento en sus proyectos en el año 2023 y auguramos que así será el año 2024. Bueno, presidente, el año 2023, como usted sabe, fue un año de avances para Venezuela. Especialmente el Consejo Federal de Gobierno adoptó una metodología que hemos venido aplicando de concentrar recursos en sectores vitales y necesarios para la población, como es el área de los servicios públicos, vialidad, agua, electricidad y también en el área de la salud. Allí estuvieron concentrados principalmente los recursos del Consejo Federal de Gobierno. Igualmente los recursos del Poder Popular se enfocaron en servicios públicos y fueron también destinados para el área agroproductiva con importantes resultados. Podríamos decir que estamos comenzando este año 2024 instalando el Consejo Federal de Gobierno con importantes anuncios que usted dará a este cuerpo donde se vinculan los niveles nacionales, regional y local. Pero también con importantes anuncios en el área económica que va a permitir que los recursos de las regiones puedan tener un mejor rendimiento y una mayor eficiencia en el momento de atender las necesidades más importantes del pueblo venezolano en un municipio, en un estado y obviamente a nivel nacional. La articulación que estamos dando con el cuerpo de ministros, de ministras, trabajando directamente con los alcaldes, las alcaldesas, con los gobernadores, con las gobernadoras, esa articulación hemos venido, presidente, de alguna manera también afinándola, mejorando para que lo que tiene que ver con la eficiencia de los recursos en el marco de un país bloqueado y sancionado porque no podemos olvidar nuestra coyuntura que, como usted bien sabe, bueno, impulsado por poderes foráneos en conjunción con factores extremistas de la antipolítica venezolana han golpeado a nuestro pueblo. Pero yo podría decir que este colegio, este cuerpo colegiado que está aquí ha dado su mejor esfuerzo para que los proyectos sean ejecutados de forma muy eficiente. Bueno, noticias para este 2024. Nosotros vamos a tener condiciones macroeconómicas que rendirán mucho más los recursos. Vamos a tener una estabilidad cambiaria y eso permitirá que no se traduzca en inflación pero al mismo tiempo tendremos reducción de los índices inflacionarios tanto de la inflación mensual como de la inflación anualizada que, como bien lo informó usted en su mensaje anual ante la Asamblea Nacional, ya en el mes de febrero podemos decir que Venezuela tendrá una inflación anualizada de dos dígitos. En ese contexto, en ese ámbito de indicadores económicos, los recursos que se están aprobando en este Consejo Federal de Gobierno para el año 2024 tendrán sin duda alguna un mejor rendimiento y que este año sea, como usted lo ha anunciado, el año del salto definitivo para el desarrollo, para la prosperidad y para la felicidad de nuestro pueblo, enrumbado en las siete transformaciones. En los distintos ámbitos económicos, políticos, sociales, institucional, espiritual, en nuestra geopolítica, en la defensa de nuestro territorio asequivo que también tendrá recursos destinados para el desarrollo en las poblaciones en la línea de facto. Así que, presidente, este Consejo Federal de Gobierno año 2024 es un Consejo Federal de Gobierno para la esperanza, para el futuro y para la felicidad de nuestro pueblo. Palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, buenas tardes a todos. 23 gobernadores y gobernadoras en pleno, 52 alcaldes y alcaldesas, 11 voceros del Poder Popular, de los poderes comunales, vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, vicepresidentes y vicepresidentas de gobierno, ministros, ministras, secretario ejecutivo del Consejo Federal de Gobierno. Esta reunión de enero siempre es muy necesaria y es una reunión promisoria. les deseo ya hoy 25 de enero, ¿verdad? Casi terminando el mes de enero, les deseo un bendecido y feliz año a todos y a todas, a su familia, a cada uno de su estado, a la población de todos los municipios del país. Estaba revisando en estos días y ahora en la tarde con la vicepresidenta ejecutiva de la República que constitucionalmente ejerce la presidencia del Consejo Federal de Gobierno. Institución creada por la muy avanzada Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del año 1999. Son instituciones que se pensaron, se planificaron para que el Estado funcionara de la manera mejor integrada, para que se superaran las desigualdades que existen, aún existen y que existían entre las distintas regiones del país y que pudiera tenerse la visión de las prioridades nacionales tomando en cuenta la visión y las prioridades locales, municipales, estadales con las diferencias que hay a lo largo y ancho del territorio nacional de un país diverso, pluricultural, multiforme, hermoso, de verdad. Yo veo el rostro de todos ustedes y ustedes son los líderes y las lideresas legítimos electos por el voto popular. Única forma de poner o quitar presidentes en Venezuela. Única forma de poner o quitar gobernadores en Venezuela. Única forma de poner alcaldes, alcaldesas en Venezuela, concejales, legisladores, diputados, diputadas. Única forma de poner o quitar gobiernos en Venezuela con el voto popular. A través de elecciones, ustedes son quienes llevan encima en sus hombros la pesada carga de atender los problemas de todo nuestro pueblo y de buscarle soluciones innovadoras, creativas y sustentables. Capítulo quinto. Artículo 185. Siempre hay que recordarlo, repasarlo, repensarlo. Y en este Consejo Federal de Gobierno es pertinente compartirlo. Capítulo quinto. Del Consejo Federal de Gobierno. Artículo 185. Señora magistrada Cilia Flores, presente también, mi esposa, me acordé porque veníamos leyendo el artículo en el carro. Doña Silita Flores de Maduro, presente. Artículo 185. El Consejo Federal de Gobierno es el órgano encargado de la planificación y coordinación de políticas y acciones para el desarrollo del proceso de descentralización y transferencia de competencias del Poder Nacional a los estados y municipios. Se habla del concepto de descentralización, pero no de desarticulación del país ni del Estado. Sino un Estado cohesionado, coordinado, que tiene que ser un Estado fuerte. Los países necesitan estados fuertes, con leyes fuertes, inexpugnables, decía el libertador Simón Bolívar. Esa conseja que pretenden retomar ahora y decir que es la conseja de los libertarios que está llegando desde Argentina ahora con el tal Javier Milei, que pretenden desaparecer el Estado, desnacionalizar las economías y prácticamente convertir los países en países sin Estado, sin leyes, sin derechos colectivos, sin independencia, sin soberanía y sin economía. Es la peor propuesta que jamás se haya escuchado y se haya tratado de implementar en un país de América Latina, la que está tratando de implementar Javier Milei. Y hay quienes en Venezuela y en el mundo dicen que Milei es el líder y el proyecto de Milei es el proyecto a traer a Venezuela. Que se vean en el espejo de Carlos Andrés Pérez y se vean en el espejo del 27 y 28 de febrero de 1989. Venezuela fue el primer país que le dijo al neoliberalismo, del pensamiento único. En 1989 le dijo no al paquetazo neoliberal, no al neoliberalismo, no al capitalismo salvaje. Porque admiran a países como Estados Unidos, donde hay un Estado fuerte y leyes fuertes. Milei se va para Davos a decir que no hay que pagar impuestos. Vaya para Estados Unidos y diga que no hay que pagar impuestos. Preso y la silla eléctrica. Que alguien en Estados Unidos yo, gobernadores, ustedes conocen en Estados Unidos algunos, que alguien en Estados Unidos diga no pago más impuestos. Llamo a que no se pague impuestos. A la media hora le llega el SBA, el FBI y palpote. ¿Qué? Correcto. Necesitamos un Estado moderno, descentralizado, que tome en cuenta la diversidad de las regiones, que tome en cuenta la fortaleza de esa diversidad, pero que represente un país, que cohesione un país y que sea capaz a través de las leyes de traer paz a un país, trabajo, prosperidad, progreso, avance. Por eso es tan importante que esta novísima institución en la vida republicana de Venezuela, el Consejo Federal de Gobierno, año por año perfeccione sus mecanismos institucionales y avance hacia adelante en la coordinación real y verdadera. Continúa el artículo 185. Estará presidido por el vicepresidente ejecutivo o vicepresidenta ejecutiva e integrada por los ministros o ministras, gobernadores o gobernadoras, alcaldes, alcaldesas por cada estado y representantes de la sociedad organizada de acuerdo con la ley. El Consejo Federal de Gobierno contará con una secretaría integrada por el vicepresidente ejecutivo o vicepresidenta ejecutiva, dos ministros o ministras, tres gobernadores o gobernadoras, tres alcaldes o alcaldesas del Consejo Federal de Gobierno dependerá del Fondo de Compensación Interterritorial destinado al financiamiento de inversiones públicas para promover el desarrollo equilibrado de las regiones, la cooperación y complementación de las políticas e iniciativas de desarrollo de las distintas entidades públicas territoriales y a apoyar especialmente la dotación de obras y servicios esenciales en las regiones y comunidades de menor desarrollo relativo, utiliza el concepto de menor desarrollo relativo. El alcalde Pepe Rangel, José Vicente Rangel, mejor conocido como el Pepe, alcalde del municipio Sucre, uno de los municipios más poblados del país, Petare, fue constituyente, teníamos sillas emparejadas, ¿te acuerdas? Y allí vivimos y fue para entonces constituyente redactor del artículo 185 del cual hoy es parte como alcalde del municipio Sucre del estado Miranda, también está el ministro Castro Soteldo, fue constituyente por su querido y natal estado portuguesa que lo quiere mucho y lo abraza, no sé qué otro constituyente habrá por ahí que levante la mano, Gerardo Mar, que fue constituyente por Trujillo, hoy gobernador de Trujillo, nuestro querido Freddy Alirio Bernal Rosales, tachirense para entonces vivía en Caracas y el pueblo de Caracas lo eligió constituyente, nuestro querido Freddy Bernal, después de constituyente fue alcalde ocho años y luego el pueblo del Táchira lo llamó, nos regresan a nuestro hombre y fue para el Táchira y mira, rescató la gobernación del Táchira y la llamó triunfante, pues, felicitaciones Freddy por el éxito de la feria de San Sebastián Hermosa Feria bellísima, pues, allá estuvo Castro Soteldo con los ganaderos correcto, ¿verdad? y más adelante dice el Consejo Federal de Gobierno con base en los desequilibrios regionales discutirá y aprobará anualmente los recursos que se destinarán el Fondo de Compensación Interterritorial y las áreas de inversión prioritaria a las cuales se aplicarán dichos recursos. Yo pudiera decir, gobernadores, que esta instancia constitucional sigue siendo un ensayo en fase de construcción avanzada. Sufrió como sufrió todo un país. Aquí nos vimos las caras hace tres años. Eran caras famélicas. No había plata o había poca y con la poca plata se hizo mucho y la plata se hacía agua y sal porque estaba afectado por la guerra económica y las sanciones económicas los equilibrios mínimos de inflación. Había una inflación inducida, brutal, como parte de los efectos colaterales más negativos de la guerra económica y de la ausencia de recursos producto de las sanciones. La platica que se le daba que ya era poca sacada no sé de dónde de las vísceras del Estado de las propias vísceras ustedes la hacían rendir no sé cómo pero hacían milagros porque los milagros los hicieron como gobernadores gobernadoras alcaldes alcaldes pero sobre todo déjenme decirles quien da el ejemplo para hacer milagros y hacer mucho más con poco el poder comunal el poder popular los vecinos las vecinas la gente del pueblo la gente de a pie el año pasado les dije vamos a mejorar este año 2023 el objetivo nuestro es mantener el ritmo del crecimiento económico y seguir ralentizando la inflación deteniéndola disminuyéndola en consolidar el nuevo sistema cambiario que ahora es un sistema cambiario no dependiente de la renta petrolera más adaptado a la época económica del siglo 21 que estamos viviendo y que vamos a vivir en las décadas por venir y con el crecimiento económico di la orden debe aumentar la recaudación y con más pláticas haremos más y el próximo año daremos más pláticas necesarias ¿para quién? para la población porque esta plata le pertenece al pueblo que debe llegar a través de la gobernación la alcaldía o debe llegar directo con proyectos del poder popular aprobados en el Consejo Federal de Gobierno y les tengo que decir que las cosas han marchado un poquito mejor vamos a mejor paso como ustedes seguramente podrán confirmarlo y este año a nivel de los recursos netos para proyectos priorizados de las comunidades que se van a entregar por Consejo Federal de Gobierno será un 333% más recursos que el año pasado más dinero con mejores indicadores económicos el año pasado en el mes de enero estábamos perturbados estábamos enfrentando ya estaba yo investigando gobernadores una trama de corrupción asquerosa y brutal que yo mismo la detecté la develé los capturamos y los están castigando los tribunales espero que los castiguen severamente y la investigación continúa pero además esa trama de corrupción brutal que golpeó todas las empresas de Guayana todas la CBG PDVSA golpeó duramente los ingresos y además estaba articulado con una conspiración para dañar la economía en el año 2023 a tiempo la vimos a tiempo la desmantelamos y a tiempo empezamos un proceso de recuperación certero que hoy está muy avanzado de nuestra empresa petrolera de todos los venezolanos PDVSA y de la corporación venezolana de Guayana y de todas sus empresas con la participación de sus profesionales científicos clase obrera sus trabajadores sus trabajadoras fue vital para a partir del año del mes de mayo junio ya ir equilibrando y poder tener un segundo semestre positivo que nos llevó a un crecimiento del producto interno bruto del 5.5% significativo sobre todo un crecimiento del producto interno bruto no petrolero aunque el petrolero creció no tanto como aspirábamos porque las inversiones petroleras las seguimos haciendo gobernadores gobernadoras alcaldes alcaldesas con las vísceras saben ustedes sacamos un poquito raspamos un poquito de las vísceras y metemos para abrir un pozo y mantenerlo así que el ritmo no puede ser el ritmo que necesitábamos y aspirábamos pero ya vamos adquiriendo un ritmo mayor y con el favor de Dios y la llegada de importantes inversionistas que vienen llegando a Venezuela el año 2024 en el producto interno bruto petrolero será muchísimo mejor que el año 2023 y eso ayudará a todas las regiones con platica 333% gui usted la cifra estamos entregando equivalente en dólares la bicoca de 431 millones 664 mil 664 mil 664 mil 664 mil 632 dólares en los proyectos para el pueblo para las comunidades a través de gobernaciones alcaldía y el poder popular directo ya la secretaria ejecutiva estará informando detalle por detalle de la bajada de los recursos mes por mes y esta plática además rinde un poco más porque como ha dicho la vicepresidenta ejecutiva también tengo que decir está terminando el mes de enero y el mes de enero ha sido el mes de inflación más baja desde el año 2006 en 18 años si se puede con el concurso de todos un nuevo modelo una nueva articulación económica no dependiente de la renta petrolera nos lanzaron los misiles a toda la economía y no hubo conspiración que no se hiciera solamente en el año 2023 hasta el primero de enero 2024 desmantelamos cinco grandes conspiraciones como ustedes saben y sabe el país tenían el objetivo algunas de ellas de asesinarme a mí con el favor de Dios y sus bendiciones y protección aquí estoy y dentro de un año espero que nos volvamos a ver aquí también vivitos y coleando saludarlos a todos salvo que se cumplan los pronósticos de Diosdado ahora esas conspiraciones tenían un objetivo todos ustedes son líderes y lideresas políticas líderes y lideresas políticas son ustedes líderes sociales del poder comunal aquí no hay nadie agarrado a lazo todos ustedes tienen un pensamiento un liderazgo una capacidad de discernimiento la política sobre todo si algo se desarrolla la capacidad de discernimiento análisis entendimiento y todos ustedes entenderán que todas las conspiraciones que se hicieron todas las conspiraciones que se hicieron tenían un objetivo dañar a Venezuela dañar el clima económico social la paz y que le entráramos al año 2024 año obligatorio de elecciones presidenciales con un país en caos lleno de violencia enfrentamiento para alguien tratar de cobrar en el caos como cobró mi ley en Argentina el caos la crisis incontrolable para poner solo un ejemplo alguien apostó a cobrar y lo decían vamos a cobrar ahora si vamos a cobrar todo esto yo lo sabía gobernadores gobernadoras y yo aposté por la vía del diálogo de manera firme diálogo para hacer valer y respetar la constitución diálogo para construir los cinco consensos ir en paz a la recuperación económica a la recuperación de los derechos laborales sociales salariales diálogo para mejorar la vida de la gente diálogo para consolidar una cultura de entendimiento de tolerancia de reencuentro entre los venezolanos pero de verdad estábamos sentados con los gringos conversando los gringos nos buscaron y se pusieron a hablar directo con nosotros y estábamos sentados con todas las oposiciones incluyendo la llamada plataforma unitaria que tiene como líder jefe y coordinador a Gerardo Blay líder jefe y coordinador de la plataforma unitaria y su vocero y ellos en el momento en que Antonio Ledesma declara desde Miami que tienen militares que van a actuar y que tienen que ir a la desobediencia y esto se resuelve con insurrección lo declara nosotros ya teníamos capturado al asesino de la viñeta que pretendía atacarme en la viñeta donde yo hago tantas reuniones atacarme con un tanque eliminarme físicamente junto al ministro Padrino porque nos reunimos mucho en esa época en la viñeta ya todo lo demás ustedes lo conocen y deben conocerse aún más como ese degradado oficial fue captado en Colombia fue comprado en Colombia y le daban órdenes colombianos que venían para acá miembros de la inteligencia del ejército de Estados Unidos de la CIA y de la DEA las oficinas secretas en el búnker que tienen en Bogotá y de ahí dirigen todos sé la dirección donde queda el búnker de la CIA en Bogotá tenemos dirección fotos videos del búnker de la DEA en Bogotá nos teníamos capturados y descubiertos y me llama Jorge Rodríguez de Qatar no esta gente aquí pateó esto si ya íbamos a avanzar en los acuerdos yo le dije cuando llegues te cuento y así fue cuando fuimos a firmar a Barbados acabamos de velar una de las conspiraciones que también tenía el objetivo de agarrarme sabían mi ruta cuando yo iba al Zulia por ejemplo o iba a La Guaira o iba a Carabobo o la Cava mi ruta tenían acceso a toda la información donde se baja donde camina donde hace el acto y ahí me van a tirar un atentado capturamos confiesan los crímenes tenlo ahí y firmamos en Barbados el otro día firmamos ahí mismo en Barbados apostando al diálogo pero sabe Gerardo Bley jefe líder y vocero principal de la plataforma unitaria que a él le informamos que estábamos develando una grave conspiración y los lazos que esa conspiración tenía con uno de los apellidos de esa oligarquía rapaz excluyente racista extremista fascista prueba en mano pues y avanzamos luego luego se dio el canje por el diplomático y empresario venezolano Alex Sack público y notorio 20 de diciembre días antes nos habían dicho los gringos nosotros lo vamos a dejar para el próximo año y en esos días capturamos a quienes después nos llevaron a develar el plan del ataque a la brigada 21 de San Cristóbal el primero de enero al amanecer del año 2024 y apostamos al diálogo siempre apostamos al diálogo hoy los acuerdos de Barbados están heridos de muerte los declaro en terapia intensiva los apuñalearon los patearon ojalá le decía el doctor Jorge Rodríguez hoy ojalá podamos salvar los acuerdos de Barbados y empujar a través del diálogo grandes acuerdos de consensos nacionales de verdad cara a cara sin cartas escondidas sin planes macabros sin planes para asesinarme o asesinarnos o llenar de violencia el país ojalá algunos de mis compatriotas queridos podrán decir Maduro no creas en esa gente cuídate de esta gente yo me cuido pero no es que crea o no crea es que yo quiero que Venezuela logre la mayor suma de tolerancia de entendimiento de reencuentro de perdón y de avance sobre la base de esta constitución para mejorar la vida de la gente lo creo firmemente lo creo firmemente creo en la vida creo en la paz creo en el diálogo lo creo y si en 11 años no han descubierto quién soy yo no sé cuándo lo irán a descubrir o quiénes somos nosotros porque esto no es un proyecto personalista aunque digan el régimen de Maduro Maduro no tiene régimen el único régimen es que me ha llevado a quitar 10 kilos la dieta paleolítica Rafael Ramírez la paleolítica la está aplicando en aún es el único régimen que nosotros tenemos la paleolítica y el 5 más 5 una vez al mes ¿verdad Silvia? 5 jugos triturados de zanahoria por 5 días 5 cada día por 5 días y eso te limpia todo y te deja 0 kilómetros ese es el único régimen que hay ¿verdad? de él sí sabe de eso también esto no es un tema de un hombre un país no puede depender de un hombre de una persona ni de un hombre ni de una mujer un país tiene que depender de un colectivo de una identidad nacional de una visión compartida de un proyecto común y aquí está el proyecto común nuestra constitución que es un gran pacto para la paz para la vida para el desarrollo ya esta muchacha cumplió 24 años está fuerte mira esta muchacha fuerte bonita culta educada aquí está nuestra constitución y han pasado los años y aquí vamos mira aquí vamos por eso nosotros nosotros todos lo hicimos con la máxima del apóstol José Martí gran José Martí en silencio tiene que ser por muchos motivos por muchos motivos primero para descubrirlos a todos y un hilo nos llevó al otro y el otro y al otro y al otro segundo para consolidar la vía del diálogo sabiendo con quién estábamos en la mesa y que estaban haciendo por detrás algunos miembros de esa mesa tercero para recuperar el clima y no fuera perturbado de la recuperación económica de la estabilidad económica por eso el 15 de enero cuando estuve en la asamblea nacional pude dar las buenas noticias de la estabilidad económica avanzada que vamos logrando de la recuperación económica avanzada que vamos logrando y bueno de los pasos que hay que dar para recuperar el estado de bienestar social laboral el estado de bienestar de la gente es muy importante este espacio como un gran espacio institucional del estado venezolano del nuevo estado constitucional venezolano estado de derechos de justicia y tiene que ser un estado de igualdad también repartir los recursos con igualdad así que buenas noticias arrancando el consejo federal de gobierno 2024 van a tener 333 por ciento más de recursos de dinero y vamos a poder rendir este dinero porque vamos restableciendo niveles importantes de equilibrio económico en la tasa cambiaria en la tasa inflacionaria para que la platica no se le transforme en sal y agua a los proyectos y queden inconclusos vamos emparejando igualmente en el situado constitucional de este año de las gobernaciones cuatrocientos yo dije ah no yo corrijo me perdona borren esa grabación no no perdonen los recursos por consejo federal de gobierno realmente están aumentando 436 por ciento en relación al año pasado ahora con estabilidad cambiaria estabilidad de la tasa inflacionaria teniendo la tasa inflacionaria mensual más bajo en enero que se haya tenido desde el año 2006 y en el situado constitucional también buenas noticias un incremento mensual por encima del seiscientos setenta por ciento de recursos para todos los estados del país en situado constitucional de gobernaciones y alcaldía el que ha aprendido a hacer mucho con casi nada con un poco más debe rendirlo y aplicarle la teoría de aristóbulo del queso rallado para que rinda rindan los recursos con el queso rallado yo quisiera que güey nos hablara un poco del trabajo que ustedes hacen yo quiero pedir un aplauso para güey bernardes un excelente funcionario del consejo federal de gobierno que se la pasa recorriendo el país que contestas todas las llamadas que no deja nadie en azul hay que aprender a contestar los mensajes en tiempo real al que le cae le chupa al que le cae le chupa aquí yo tengo mi teléfono y yo contesto los mensajes que ustedes me escriben en tiempo real o miento usted me escribe compadre y yo lo leo a menos que esté en una reunión y el teléfono esté fuera de la reunión para que no me graben porque por guasar los graban a todos tomen ese dato ahí no dejen a la gente en azul acostúmbrense hasta la medida de las fuerzas mentales de uno porque uno tiene mucho trabajo yo cuando me levanto en la mañana tengo una faja de trabajo de temas brutales por leer por firmar por responder y tengo aquí no menos de 100 mensajes me he hecho una lavadita de cara una cepilladita desayuno con Silita Silita hace un desayuno paleolítico sanito comemos ahí rapidito y ahí mismo me pongo todos los mensajes a responderlos por escrito con notas de voz y en muchas oportunidades a devolver la llamada y así estoy todo el día Adolfo Pereira tiene la buena costumbre de escribirme a las 3 de la mañana todos los días lo pongo como ejemplo porque lo acabo de ver ahí Adolfo te contesto o no te contesto depositele situada constitucional es así acostúmbrense a estirar los recursos y estoy seguro seguro absolutamente que salga sapo salga rana con sanciones o sin sanciones ya Venezuela está preparada para crecer con esfuerzo propio y este año va a ser mucho mejor y estoy seguro que el Consejo Federal de Gobierno del próximo año recibirá el doble de recursos y ustedes tendrán mayor capacidad de gestión porque hay que gestionar pensando en el país no en una parcialidad política en un partido o en una persona sino bueno gestionar esta constitución nos trasciende a todo cuánta gente hizo esta constitución lleno de ilusiones y sueños y ya no existe físicamente en esta vida pero la constitución quedó nosotros todos somos transitorios en el poder y este tipo de vida que tenemos con este tipo de cuerpo es transitorio nosotros que creemos en Dios creemos que esta vida trasciende a una superior y por lo que hagamos en esta vida nos ganaremos el paraíso o algunos o alguna gente malvada se ganará el infierno aunque mucha de esa gente ya vive un infierno hoy por sus ambiciones sus egos sus complejos de superioridad ya vive en su propio infierno que Dios tenga compasión de ellos así que yo quisiera que Gui nos diera también fuerza con sus argumentos con la experiencia y las tareas prioritarias para este año bueno presidente primero decirle que el trabajo ha sido un proceso de aprendizaje durante estos años para mí en lo personal ha sido una tarea muy muy interesante muy enriquecedora porque además en los tiempos donde había muchos recursos las alcaldías las gobernaciones hacían a veces hasta 25 30 proyectos y esos momentos en los cuales los recursos había abundancia la coordinación a veces era hasta más difícil estos últimos años donde se nos ha puesto la tarea a todos y todas de articular y ser mucho más eficiente en el uso de los recursos debo confesar que el trabajo con cada alcaldía con cada gobernación con todas absolutamente todas las gobernaciones y con todas las alcaldías ha sido un trabajo de mucha cercanía y de mucha coordinación y creo que esa es una de las palabras que usted mencionaba hace un momento el año pasado con el vicepresidente de servicios el ministro Reverol se logró hacer un ejercicio muy fino no solo de evaluación y atención de los proyectos y revisión de los proyectos sino que además permitió desde cada uno de los ministerios de servicios públicos permitió un ejercicio muy fino de atender con tareas concretas y con articulación perfecta cada una de las alcaldías y cada una de las gobernaciones yo creo que eso son parte de las cosas con las cuales hemos venido creciendo y repito ha sido con todas y todos los alcaldes y alcaldesas también el año pasado producto de esta tarea que nos ha tocado a todos de empoderarnos y hacer de los recursos más eficientes el Consejo Federal participó de manera muy activa en el tema de la ley de armonización tributaria yo creo que eso también es un logro muy importante nosotros el año pasado solamente entre junio y diciembre atendimos en persona yo en lo personal 133 alcaldías que se acercaron al Consejo Federal de Gobierno por curiosidad por inclusive por dudas sobre el tema de la ley y se hizo un trabajo muy fino y se está haciendo un trabajo muy fino ya la vicepresidenta me autorizó este año para hacer presencia en cada gobernación y reunirnos con todos los alcaldes y alcaldesas para poder trabajar no solamente en los proyectos y en los recursos que se van a distribuir sino en el mejoramiento de cada alcaldía sobre el tema tributario que es para las alcaldías la mejor forma y la forma más eficiente de poder atender las necesidades propias de su municipio entonces en el tema por ejemplo de la forma de la distribución de los recursos presidente en el caso de las gobernaciones ha sido basado en el IRD que es el mecanismo más compensatorio de lo que significa la distribución de los recursos en las regiones no a todas las gobernaciones le toca el mismo monto hay gobernaciones que requieren más recursos así como también en el caso de las alcaldías hemos atendido de manera sustantiva en vez de distribuir recursos de manera equitativa todos hemos empezado a entregar recursos a alcaldías que puedan servirles para proyectos sustantivos en las regiones creo que presidente en el tema de la distribución el trabajo lo decía la vicepresidenta hace un rato esa forma de distribución ha sido fundamental y no quiero dejar pasar y creo que ha sido también este año muy importante la participación del poder popular en mi experiencia presidente las organizaciones populares son sumamente eficientes en el uso de los recursos y además sumamente eficientes en sus rendiciones de cuentas yo creo que eso ha sido un valor muy importante se los digo en cada reunión son súper importantes en la forma de rendir cuentas el año pasado adicionalmente por primera vez en muchísimos años logramos atender 26 mil hectáreas de para siembra de distintos rubros eso no se había logrado pero no solamente que no se había hecho el tema de la siembra de 26 mil hectáreas sino que presidente se priorizaron los insumos o los bioinsumos no se entregaron insumos agroquímicos o agrotóxicos sino más bien se hicieron entrega de insumos biocontroladores biofertilizantes que permitían no solamente el crecimiento efectivo de las plantas sino que además los suelos para el futuro venezolano se van a mejorar y se van a fortalecer entonces yo creo que ahí eso el poder popular lo ha sabido utilizarlo ha sabido usar esos recursos para el fortalecimiento igualmente en el tema de los servicios públicos aun cuando evidentemente los recursos no son suficientes para atender todas las situaciones hemos logrado atender a todos los a todos los estados a todos los municipios y a todas las parroquias de Venezuela presidente hemos logrado atender por lo menos a un consejo comunal de cada parroquia del estado de Venezuela se ha logrado atender por lo menos con un proyecto en cada región atender escuchar resolver para ir perfeccionando los mecanismos y la gente se sienta atendida tomada en cuenta la gente tiene grandes innovaciones la gente nuestro pueblo en medio de estos años tan duros ha construido una nueva identidad la identidad de el que piensa hacia adelante del que resuelve del que no se queda detenido la gente tiene una gran llaman una palabra que era poco usada ahora se usa un poco más una gran resiliencia la llaman una gran capacidad de adaptación y sacar lo mejor de adentro y echar para adelante y después cuando echar para adelante la gente dice yo creí que no iba a poder y pudo así es la gente y con nuestro pueblo nosotros tenemos que ir aprendiendo los valores de una nueva época de una nueva época de transición hacia un futuro muy diferente al que tenemos este mundo cambió el mundo cambió y Venezuela ha cambiado completamente las nuevas generaciones más jóvenes son gente muy diferente de nosotros son gente muy diferente tiene una inteligencia una intuición una capacidad de hacer de creer de crear impresionante así que pongamos el oído atento como dice Guy a la gente abramos las puertas escuchemos atendamos atendamos sobre todo a ustedes que les toca ser los gobernantes más cercanos al pueblo aquí están las prioridades que donde están enfocados los proyectos que van a ser financiados prioridad de agua electricidad salud vialidad sobre esto yo les pido intégrese a los bricomiles hagamos más con los bricomiles general Vladimir padrino lópez felicito a la fuerza armada nacional bolivariana por todo lo que ha hecho con las brigadas comunitarias militares en salud en educación para recuperar escuelas liceos a la gran misión venezuela bella para la recuperación de cuantas universidades sandra con bricomiles y con la gran misión venezuela bella y tenemos que recuperar todas las universidades la universidad de carabobo te acuerdas la cava que estuvimos allá está bonita chico bien recuperada no le pedimos carnet político a ningún rector o a ninguna rectora la universidad central de venezuela le entramos cuando todavía estaba la señora esta que estuvo como 200 años ahí García Arocha era parte del mobiliario ya y se negaba a hacer elecciones García Arocha creo que se llama ahora ahora quiere ser candidata presidencial dice que va a ser candidata presidencial no se me dijeron por ahí me dijo Diosdado Diosdado me habló y me dijo García Arocha quiere ser la sustituta cosas que uno escucha por ahí y la universidad central de venezuela la pusimos vayan ustedes vayan ustedes la universidad central de venezuela alí padrón está en madrid ahorita en la feria de turismo de madrid para la universidad central de venezuela pudiera ser un tremendo destino turístico porque es patrimonio arquitectónico cultural ejemplo y orgullo de los venezolanos y las venezolanas y de los usevistas también así que con las bricomiles hagamos más pónganlo en las prioridades ahí bricomiles póngaselo como como prioridad de 2024 voy a hacer más por las bricomiles para recuperar más escuelas más liceos más ambulatorios sobre el tema de la vialidad yo pedí tengo que confesar yo pedí un plan especial de vialidad para lanzarlo hoy pero lo revisé a los encargados del plan de vialidad plan nacional de atención a la vialidad y están raspados este plan no tiene el calado de la necesidad de un país este plan tiene que ser revisado le doy 72 horas a los encargados de este plan para que el lunes me presenten un verdadero gran plan de asfaltado y de arreglo de la vialidad de todo el país un gran plan con grandes metas porque hay que hacer mucho estamos en el momento que hay que hacerlo que es el momento de la sequía o lo hacemos ahorita o después otra vez vamos a tener la lluvia así que este plan está devuelto señora vicepresidenta y ustedes ven a ver que hacen no dormirán de aquel lunes pero el lunes me tienen que un plan verdadero completo de gran calado llamen a los gobernadores a todos a los alcaldes principales de capitales y a parir a parir recursos a parir maquinaria y a desplegar un verdadero plan que durante el mes de febrero marzo-abril de verdad ponga capas asfálticas y arregle autopistas avenidas calles barrio arriba barrio adentro etcétera etcétera de un plan nacional de vialidad verdadero se lo regreso para que hagan el trabajo respectivo me informa la vicepresidenta Delcy Rodríguez quien es presidenta del consejo federal de gobierno que los miembros de la secretaría estructura interna que debe conducir y coordinar el consejo federal de gobierno quedaría estipulado de la siguiente manera establecida de la siguiente manera en primer lugar su presidenta Delcy Eloína Rodríguez Gómez en segundo lugar el secretario ejecutivo Gui Alberto Fernández Hernández por los ministros del gabinete ejecutivo estarían precisamente el ministro de petróleo y presidente de PDVSA Pedro Rafael Teyechea le gusta estaría también el ministro de energía eléctrica y vicepresidente de servicios públicos Néstor Luis Reverol Torres por los gobernadores y gobernaciones del país estarían el gobernador del estado Cogedes estado llanero José Alberto Galíndez Cordero el gobernador del estado Miranda Héctor Vicente Rodríguez Castro y la flamante gobernadora del delta Amacuro Lisseta Hernández Achi por las alcaldías del país estarían la alcaldesa de la capital de Caracas aquí siguen poniendo en todos lados distrito capital como que Caracas no tuviera nombre o sea como que el muchacho no tuviera nombre pues Caracas tiene nombre vale en todos los documentos le ponen distrito capital distrito capital Caracas tiene nombre como tiene el Zulia como tiene Anzuate como tiene Bolívar como tiene Monaga Caracas es la capital de la república y su alcaldesa la alcaldesa de Caracas la almirante de jefa Carmen Teresa Meléndez Rivas estará entonces como una de las voceras de los alcaldes el alcalde del municipio de Irribarren Barquisimeto Luis Jonás Reyes Flores ¿qué van a hacer ustedes con los cardenales de Lara? se retoma mañana ¿verdad? ¿hoy mismo? ah pero yo estoy bien pelado yo le voy a pedir a los jugadores de la Guaira y de Lara no se vuelvan a caer a golpe dejen la peleadera que es un mal ejemplo para los niños y niñas del país y para todo un país jueguen pelota caliente pelota caribe pero respetándose ayer yo quedé loco chicos cuando salieron y eso era patada golpe y kung fu como dicen para acá y para allá no puede ser chicos si lo están viendo los niños todos nuestros nietos estaban viendo el juego ¿cómo le explica a uno? tienen que dar el ejemplo a Ricardo Cisneros dueño del Caracas le digo al manager del Caracas perdón me peleé vale los caraquitas estamos traumatizados vale los caraquitas estamos traumatizados pido perdón estoy traumatizado esa final nos pertenecía a nosotros hubo fraude presentaremos las pruebas próximamente los dueños de Cardenales de Lara los Oropesa mi amigo el empresario Wilmer Ruperti mi amigo de la infancia Osvaldo Guillén manager de la Guaira jugamos juntos tuvimos una selección de Caracas juntos y tuvimos una selección nacional juntos Osvaldo Guillén y yo lo recuerdo con mucho cariño y Henry Blanco que fue Ketcher del Caracas toda la vida ahora está el frente Cardenales de Lara bueno vayan a esa final que gane el mejor y el que gane tiene que ir para la serie el Caribe porque la serie el Caribe este año tiene que ser de Venezuela felicidades así que el alcalde de Barquisimeto y el alcalde del municipio San Francisco allá en el Zulia caluroso municipio Gustavo Enrique Fernández Méndez este es el equipo de 10 autoridades legítimas constitucionales que forman parte de la secretaría que dirige el Consejo Federal de Gobierno así que creo que la mesa está servida yo les deseo a ustedes en el año 2024 la mayor de las suertes hay muchas cosas por resolver por solucionar por atender hay muchos problemas todavía por remontar todavía falta mucho mucho para recuperar al país en los niveles que tuvimos previo a las sanciones a la guerra económica y a toda esta arremetida insensata inmoral infeliz que han hecho contra Venezuela hemos encontrado las fórmulas de los cinco consensos más allá de diferencias ideológicas partidistas de colores más allá más allá de eso Venezuela está obligada a construir grandes consensos para avanzar en la unión de un país sin unión ningún país se hace grande ningún país prospera ningún país progresa en las manos de ustedes gobernadores gobernadoras de cada uno de ustedes con su característica su personalidad su liderazgo alcaldes alcaldesas lideresas y líderes del poder popular en las manos de ustedes está el futuro de la prosperidad de Venezuela vayan adelante les deseo éxito y suerte y muchas gracias nos vemos pronto que Dios bendiga a todo el pueblo de Venezuela muchas gracias allí tenían las declaraciones del presidente de la república Nicolás Maduro Moros quien ha liderado el consejo federal de gobierno y el fondo de compensación interterritorial ha informado que los recursos netos para proyectos priorizados de las comunidades presentadas ante el consejo federal de gobierno experimentarán un aumento de más de 400% estos fueron uno de los anuncios importantes que informó el presidente Nicolás Maduro Moros con esta información despedimos este contacto adelante delante